Caminaban, caminaban y caminaban, sedientos de paz y libertad. Entre días y noches, entre ríos y montañas, se apunan los gitanos y gitanas. Corren, juegan al sol y al ocaso, cuando se pone la luna de plata, sus cuerpecitos arropados con las estrellas son. Todo se inunda con su alegría, sus colores, su música, los carros, su arma son, su himno, la algarabía. Gitanos, gitanas, hoy es nuestro día. Oh sí, hoy es nuestro día. Muchas millas recorridas, los zapatos desgastados, la faena empieza al alba, el motor es fuerte, todo se alimenta e incluso el alma. Cientos de años han pasado, hemos sido fuertes, mis gitanos. La cultura, los valores, la fuerza, nadie, sí, nadie nos la ha quitado. Y en tiempos de confinamiento, levantemos nuestras manos. Son tiempos difíciles, lo sabemos, pero qué importa, nuestro pueblo no se rinde ante lo malo. Miremos nuestro cielo, ese que siempre nos ha acompañado. Honremos nuestra bandera. Ella dibuja nuestro arma, nuestro carro. Y celebremos, muy unidos, pero distanciados, el día 8 de abril. Día internacional del pueblo gitano. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.